Mexicanos y mexicanas, el presidente junior de Ecuador, Daniel Novoa, está acorralado, no esperaba esto. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues la mamá del ex vicepresidente Jorge Glass, ahora sí de la persona que secuestraron de la Embajada de México, lo acaba de denunciar. Así es, mexicanos y mexicanas. Y bueno, también el presidente AMLO le contesta a esta contrademanda patética que hizo el gobierno bananero de Javier Milei, de Daniel Novoa. Bueno, vamos a lo primero. Madre de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, denuncia a Novoa por secuestro y tortura contra su hijo. Es la primera vez que la Fiscalía Mexicana inicia una investigación penal por un crimen presuntamente cometido por el jefe de Estado de otro país. Ojo con eso, mexicanos y mexicanas. Vámonos a la información. Ah, bueno, eso ya se los acabo de leer aquí rápidamente. Luego un poquito más grande, ahí está. Norma Mercedes Espinel Arauz, madre del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, interpuso una denuncia contra el presidente de Ecuador, Junior Daniel Novoa y otros altos funcionarios de su gobierno por los delitos de tortura, secuestro, violación de los derechos de la humanidad y desaparición forzada en prejuicio de su hijo. Si escucharon bien mexicanos y mexicanas, no solamente de Novoa, de varios funcionarios del gobierno bananero de Ecuador. Espinel, que reside en España, elevó la querella en compañía de sus abogados Miguel Olmedo Robles León, Juan Manuel Torres Salgado y Moisés Augusto Montiel Mogollón, ante la agraduría de la Fiscal General de México en la Embajada del País Azteca el pasado 26 de abril. Además de Novoa, en la lista de denunciados figuran, escuchen muy bien, porque esto es importante, la ministra de gobierno Mónica Palencia, el comandante general de la Policía Nacional César Zapata Correa, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas Jaime Vela y la juez de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador Rita Anabel Bravo Quijano. Se me dice que la ministra de gobierno Mónica Palencia es la mexicana, la traidora, la que también ahí estuvo en esta situación y que fue pues las que dio la… obedeció la orden, en pocas palabras, de Daniel Novoa. Imagínense. Bueno, y aquí está la publicación oficial, ahorita les leo la publicación oficial. Reforma apunta que en México no existe antecedentes recientes de pesquisas llevados a cabo de la FGR por delitos presuntamente perpetrados por el presidente de otros países, quienes gozan de inmunidad penal en muchos casos, exceptuando los crímenes considerados de extrema gravedad. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues con estas denuncias, ya este señor, Daniel Novoa, el junior, ya cuando no sea presidente puede ser extraditado. La querella, de acuerdo con la denuncia, Glass fue secuestrado por órdenes del mandatario ecuatoriano el pasado 5 de abril a las 22 horas por un contingente de más de 10 agentes de la Policía Nacional, mientras se encontraron en la legación diplomática mexicana en Quito, tras lo cual siguieron torturas. Imagínense, y sí, ya está comprobado que lo torturaron, que le produjeron al deslocamiento de los dedos pulgares de sus dos manos, amenazas como para que te acuerdes de mí, así le dijeron a Jorge Glass. La relatoría de hechos consignada por Espinel y sus representantes legales recogen que el ex alto funcionario fue víctima de tratos crueles y amenazas que lo llevaron al punto de intentar quitarse la vida mientras se encontraba bajo custodia del Estado ecuatoriano y de ser hospitalizado. Bueno, así las cosas mexicanos y mexicanas con este junior de Daniel Novoa, ya la madre del ex vicepresidente lo demandó, en México porque no lo pueden mandar en aquel gobierno porque no hay confianza. Como les digo, no hay confianza a nivel mundial y pues los mismos ecuatorianos ya se están dando cuenta y pues no pueden hacer nada con ese gobierno bananero. Dice, madre de Jorge Glass, Norma Espinel presentó una denuncia en contra del presidente bananero y junior gringo de Novoa. Miren, y aquí está el acta oficial. Por parte de la fiscal general de la República. Obviamente de México en España. Aquí está la foto oficial en la Embajada de México, ahí en España. Y pues ahí ya lo tuvo que hacer. Recuerden que ya se mandó una carta de varias personas públicas y personas políticas que piden que Ecuador libere a este señor, a Jorge Glass, que se lo regrese a México, que le haga válida el asilo político, el asilo que él pidió. Además de todo esto, mexicanos y mexicanas, les vuelvo a recordar, este secuestro de este ex vicepresidente fue una cuestión ilegal. Ahora sí que el mismo tribunal de Ecuador lo declaró ilegal en aquel entonces. Dice Jorge Glass, tribunal de Ecuador declaró ilegal su detención en la Embajada de México, cortándole por completo la excusa al presidente Daniel Novoa, al presidente Junior. Y vean, y pues todo lo que ocurrió aquí en México pues es por este señor, porque se le aclaró, empezaron así los hechos, se le aclaró non grato a la diplomática mexicana que estaba en Ecuador, que ella fue la que le otorgó el asilo político. Desde ahí se empezó todo el despapalle. Y obviamente no se resguardaron en el sentido de que Ecuador le valió, literal, le valió madre a este gobierno e invadió la Embajada y secuestró a Jorge Glass. Y retitúa esto Rafael Correa, el expresidente de Ecuador. Dice Alicia Bárcena, secretaria de Exteriores de México, porque le hicieron una entrevista en un medio español. Fíjense, o sea, de todo lo que estamos hablando de este secuestro, ni en los peores momentos de las dictaduras de Pinochet o Videla se asaltó una embajada como lo hizo Ecuador. Entonces, para que vean la gravedad de esto, mexicanos y mexicanas. Pero bueno, ya está por parte de la madre del ex vicepresidente Jorge Glass ya está una demanda, demanda directamente contra Daniel Novoa y varios funcionarios de allá de Ecuador. Ya les leí la lista de quienes fueron. Y también está la demanda por parte de aquí en México, lo que hizo Noroña, pidiendo que se extradite y se encierre a Daniel Novoa. Y puede ser, ya cuando él no tenga fuero, ya cuando él no sea presidente, ahí sí podremos actuar. Y aparte, porque lo que va a pasar en realidad, mexicanos y mexicanas, es que la Corte Internacional de Justicia le va a dar la razón a México. Eso es obvio. Nomás vamos a esperar que pase todo el proceso y le dé la razón a México y luego de ahí se brinque a la ONU, donde va a ser suspendido hasta que no regrese a Jorge Glass, no sea extraditado a México y no pida disculpas este junior hacia México, donde admita que obviamente lo que hizo estuvo mal. Dice, bueno, ya le leí esto de que ni siquiera en las peores condiciones se habían invadido embajadas. La canciller mexicana repasa en una entrevista con el país el conflicto con Quito y los principales desafíos diplomáticos de México. Si nos dan un salvoconducto y entregan a Jorge Glass, podemos dialogar con Ecuador. O sea, aquí ya le está poniendo la solución para Ecuador. Si quieren dialogar, bueno, tienen que entregar primero a Jorge Glass. la DEA interviene muchas veces en México sin que tengamos conocimiento y eso lo tenemos que evitar. Bueno, este ya es otro tema lo de la DEA. Y vean, nuevamente mexicanos y mexicanas qué opinan los ecuatorianos por esta cuestión de este conflicto que obviamente comenzó por parte de Daniel Novoa. Vamos a ver qué opinan y luego por último ya nos vamos con lo que dijo el presidente AMLO por esta contrademanda ahora sí que estúpida por parte del gobierno bananero de Daniel Novoa. Esta contrademanda en la misma Corte Internacional de Justicia contra México. Día Doloroso para Ecuador Hoy es uno de los días más vergonzosos para el Ecuador. Hoy es uno de los días más tristes para el Ecuador. La OEA se reunió y absolutamente todos observaron negativamente al Ecuador. Todos, ni uno solo le abrió una puerta de gracia o de justificativo a su accionar totalmente equivocado. Recibió muchos golpes verbales diplomáticos de estas explicaciones expuestas. Yo rescaté algunas de ellas. El caso de Honduras. De Honduras hizo una presentación magistral excelente. Hizo una pedagogía muy buena, muy sencilla para comprender el suceso. Y tomó el ejemplo de Lula y lo comparó con el ejemplo de Glass. Mostrando que la persecución política, el lawfare, persecución judicial, utilizando la justicia, la mentira, el engaño, se puede y se está utilizando en Latinoamérica contra nuestras personalidades políticas. Fue tal la ilustración que mostró que Lula no se le permitió llegar a la presidencia, no se le permitió participar, se lo encerró, se lo acusó, se lo señaló y gracias a Dios luego pudo quedar libre. Ser presidente y ahora esas personas que lo acusaban están siendo condenadas por el trágico delito de haber aplicado el lawfare contra Lula. Así que fue un paralelismo muy válido, muy válido, porque creo que está abriendo los ojos al mundo entero de lo que está pasando aquí en mi patria, en mi querido Ecuador. Todos le dieron en el punto focal a Daniel Nuboa y le indicaron que fue un error lo que se hizo. Las leyes diplomáticas no solamente protegen al vecino, sino lo protegen a uno mismo. Pues ya lo escucharon bien mexicanos y mexicanas y sí es un paralelismo muy parecido a lo que le sucedió a Lula al presidente de Brasil. Fue perseguido, fue encarcelado, encarcelado mientras estaba ¿cómo se llama el otro? El que estaba uno muy amigo de Trump, bueno se me fue el nombre y hasta que le dieron la razón, le dieron la libertad, se propuso como presidente nuevamente y ganó y ahorita está como presidente en Brasil y esto es lo que pasa mexicanos y mexicanas de que este señor el ex vicepresidente Jorge Glass era el líder de oposición más grande en Ecuador entonces por eso pues toda la persecución política contra él donde le donde le inventaban donde le inventaban acusaciones de de sobornos de todo tipo de toda índole ¿para qué? pues para poderlo meter y de esta manera poderlo meter a la cárcel y justificar de que es un delincuente que esto es la justificación más grande que tienen ahorita en la contra México de que no es que no México no le pudo haber dado el asilo porque era un delincuente eso es lo que están diciendo esa es la justificación más grande bueno vámonos ya por último con la opinión del presidente AMLO por esta contraemanda de por parte de Ecuador contra México por lo que ya sabemos que ha ocurrido México Veracruz Puebla señor presidente en días anteriores se dio una contrademanda de Ecuador hacia su gobierno me gustaría saber qué es lo que opina bueno y esto fue a causa y por haber dado asilo al expresidente pero me gustaría saber qué opina usted de estos acontecimientos y cómo va hasta este momento qué es lo que ha pasado qué avances ha habido y también saber pues si en algún momento nos había comentado si en algún momento va a traer a los diplomáticos de la que estaban en la embajada mexicana en Ecuador bueno ya los diplomáticos están acá sí sí ya están acá pero si los va a traer a la mañanera dices a aquí aquí a la mañanera la conferencia sí los vamos a traer ok como para cuándo sería pues nos ponemos de acuerdo puede ser la semana próxima ok que estén con nosotros que ellos expongan sobre lo sucedido y lo otro pues está en el tribunal internacional de justicia y nosotros estamos sosteniendo que se violó el derecho internacional violaron nuestra soberanía y se violó el derecho de asil eso es lo que estamos planteando y queremos que se castigue al gobierno de ecuador no al pueblo de ecuador que es un pueblo hermano sino al gobierno de ecuador por este acto autoritario prepotente suspendiéndolo de naciones unidas en tanto no ofrezcan una disculpa pública y sobre todo hagan un compromiso de no repetición pero además queremos que se establezca un procedimiento que aplique mundialmente para que cualquier gobierno que viole la soberanía de un país irrumpiendo en una embajada se ha expulsado de la ONU que presente el tribunal internacional el caso a la asamblea general de la ONU que se vote que todos los partidos países voten y que no intervenga el consejo de seguridad de la ONU en especial que no ejerza ninguna de las potencias de las cinco potencias que tienen derecho a veto ese privilegio que es obsoleto porque no resuelven nada 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 en Naciones Unidas está como florero porque todo tiene que pasar por el consejo de seguridad y hay cinco naciones que tienen derecho a veto entonces una nación beta y aunque la mayoría de los representantes de los países si está de acuerdo no pasa y eso ya hay que modificarlo entonces eso es lo que estamos proponiendo ¿tienen alguna fecha esperan algún periodo ya se están llevando a cabo solución ya se están llevando a cabo las comparecencias ahora que vengan los diplomáticos nos van a informar tiene que estar con nosotros la secretaria de relaciones exteriores y nos va a informar sobre el caso ¿qué les parece? ¿no ha habido algún acercamiento de bueno para intentar o avisar no no y además es un asunto también de principios es un asunto de fondo es que fue muy grave lo que sucedió o sea imagínense que hay alguien que tiene asilo que entran a la embajada y se lo llevan eso es violatorio de todas las normas de política exterior y si desde luego que nosotros queremos se han manifestado pues muchos países dirigentes pidiendo que le permitan al expresidente Plas que pueda recibir el asilo que se le ofrece en México y que sea trasladado a México pero eso lo tienen que hacer lo deben de hacer pero es una parte lo otro es nosotros vamos a continuar con la denuncia porque ya también es tiempo de poner en claro para qué sirve el tribunal de justicia internacional también para qué sirve la ONU o sea son temas muy importantes porque si no seguimos en la simulación o sea y todo es forma y no hay fondo son organismos con muchísimos expertos para todo pero ¿dónde está la defensa de los pueblos? miren lo que está sucediendo con las guerras cuántos muertos inocentes y ¿qué hacen? Pues no hace nada como dijo el presidente la ONU en este sentido es un florero con los vetos de Estados Unidos pero bueno mexicanos y mexicanas ¿cómo vieron la respuesta del presidente AMLO? hizo mención a esa carta que les había mencionado aquí donde lo encabezaba y mencionaron a Silvio Rodríguez y varios políticos y figuras públicas donde pedían que se le aceptara al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass que se le aceptara el asilo político y pues se le hiciera válido aquí hizo asilo en México y esa es una de las partes las otras ya las hemos escuchado que pida disculpas el junior de Novoa hacia México una disculpa pública y que acepte que pues que hizo una barbaridad y que ya no lo tiene que volver a hacer el gobierno de Ecuador pero bueno mexicanos y mexicanas otro duro golpe para Daniel Novoa se le están cerrando poco espero que les haya gustado esta información mexicanos y mexicanas compártanlo es muy importante que tengan excelente día y nos vemos al rato saludos